¡Dubidubidubidubidum! ¡Dubidubidum! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No hay quien viva! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Oye, Chati, ¿tú no vienes a la mesa? Gracias, tengo aquí mi ensalada. Prefiero dejaros que comáis en familia. Hombre, no vas a comprarme una ensalada con un buen plato de... Pero leche, ¿dónde están las lentejas? Es que como tienen mucho hierro, pues se van al fondo. Que me han salido un poquitito caldosas. Bueno, venga a probarlas, que estoy nerviosa. Sí, sí. ¿Qué tal? Muy ricas, ¿verdad, papá? Uy, ricas, ricas, muy especiales. ¡Ay, qué bien! Porque son las primeras lentejas que hago en mi vida. Voy a por un plato para mí. Hijo, en esta casa hace falta un perro. ¿Un perro para qué? Pues para que se coma toda la mierda esta. Cómete las que las ha hecho Belén con toda su ilusión. ¿Pero cómo me voy a comer esto? Escríbete que viene. ¿Queréis un poquito de vinagre? No, por Dios, echarle vinagre esto es un pecado. Pues yo sí, casi le echaría un poquito a ver si sale las lentejas a flote. Vale, ahora se lo traigo. Están buenas, ¿eh? Es que Belén tiene una mano en la cocina. ¿Y tú por qué no avisas? Como me habéis dicho que no me meta en vuestra relación. Ali, ¿sabes dónde está el vinagre? Yo qué sé, si yo en la ensalada le echo soja. Oye, hijo, ¿dónde es eso, Belén, esa foto? Que te suena mucho el sitio. ¿Qué foto? Papá, no seas cabrón. Y esté quieto, que lo tiras todo. Uy, pero si casi se las ha terminado. Si es que están tan ricas que entran solas. Venga, otro cacito. No, eso ya sería una. Y yo soy muy cristiano. Sí, ponle un poquito más que le ha dicho el médico que tiene que comer legumbres. Aquí nadie se queda con hambre. Un poquito más, un poquito más. Sí, sí. Mujer, ¿qué te vas a quedar tú sin nada? No sé, a mí no me gustan. Oye, hijo, esto lo habéis hecho para que no vuelva más, ¿verdad? Come y calla. Mira, sin respirar. Los empresarios sois todos iguales. Si los sindicatos hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer, que es quemar fábricas, otro gallo nos cantaría. ¿Los sindicatos? Mira, no te digo por dónde me paso yo a los sindicatos. ¿Alguien quiere aguacate? ¡Deja ya en los putos aguacates! ¡Que no le gustan a nadie! Mira, en eso tiene razón. Oye, a mi mujer no le hablas así, ¿eh? Los equipos españoles en Europa muy bien, ¿eh? Os hemos traído para disfrutar de la noche buena, ¿eh? No para que no os la amarguéis. Esa es la especialidad de tu padre. Si este señor va a hacer con la boda lo que le dé la gana, conmigo no contéis. ¡Os podéis ahorrar mi invitación! ¡No, no, no! El que ahora se desentiende de la boda soy yo. Me estáis desequilibrando un poco. Y a mí mi psicóloga me ha dicho que evite las situaciones de estrés. Bueno, dejadlo ya, ¿eh? No hay boda. ¡Y punto! Hombre, Lucía, tampoco es para tanto. No, 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 no. Es que algo que tiene que ser una ilusión para la familia va a acabar siendo un dramón. Que no, Roberto, que no nos cansamos. ¡Se acabó! Tranquila, ya, ya. Que no pasa nada. ¡No puedo pelar la gamba! A ver, ya tengo el título. El ático del pánico. Primera escena. Nosotros nos escondemos y tú empiezas a acojonar al vecindario. Vale, ¿te lo sabes? Joder, es que esto es muy complicado. En el silencio de mi soledad, desde la misteriosa puerta del ático, me han llegado unos lamentos siniestros, inquietantes y aterradores de una niña. Joder, ¿eh? Oye, a ver si me voy a meter yo en un lío con la tontería de la película esta. Oye, ¿encima hay que te pongo del protagonista? No, Paquito, sí. Yo sé que esto es una oportunidad muy grande para mí, pero... ¡Que viene mi madre! ¡Que viene mi madre! No, no, doña Paloma no, ¿eh? Que seguro que sí que se ha cagado. No, Emilio, estamos grabando tres secciones. ¿Que qué? Hola, Emilio, ¿qué tal? ¡Ah! ¡Ay! Muy mal, doña Paloma. ¿Eh? Desde el silencio de mi soledad, en el ático inquietante y misterioso, una niña lamentable se ha aterrado. ¿Qué estás diciendo? Es que estaba limpiando la escalera y he oído unos lamentos muy chungos de la niña esta que se quemó hace muchos años. Oye, Emilio, ¿tú no estarás fumando hierbas de esas raras, no? Que no, que no, que era espantoso, que era claramente un muerto manifestándose. Oye, ¿un muerto? ¿Y qué decía el muerto? Pues... Pues decía... ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué calor! Y que venía por todos nosotros, y que íbamos a morir todos, y todas esas cosas que dicen los muertos. ¡Ay, calla! Que me ponen muy nerviosa estas cosas, hombre. Pues... Hay algo aquí entre nosotros, doña Paloma. Nos miran. ¿Quién nos mira aquí, eh? Los muertos. ¡Ay, quita! ¡Deja de decir tonterías! ¡Hombre ya! Bueno, yo ya se lo he avisado, es muy buena suerte. ¿De dónde voy a sacar tanta pasta? Oye, el internet tiene un concurso de vídeos porno amateur. El primer premio son 30.000 euros. ¿Y tú cómo sabes eso? Por publicidad, que te mandan ahí al e-mail. Claro. El spam este que le llaman. Oye, pues no es tontería, eh, que son cinco kilos. Tres para mí y dos para ti, que yo tengo más desgaste. Emilio, por favor. ¿A quién le va a interesar un vídeo nuestro ahí dándole que te pego? Que sí, que la gente ya no quiere ver rubias colagenadas ni posturitas del Circo del Sol. La gente quiere ver sexo con una tía normal y corriente. ¿Me estás llamando fea? No, cariño, tú no eres fea, tú eres del montón. ¿Cómo del montón? O sea, del montón bueno. Porque hay un montón bueno y un montón malo. Bueno, pues tú eres del montón bueno. Que luego está el montón que te caga. Pero esas están aparte. Y además, ¿qué estoy diciendo? Si a mí lo que me gusta es una mujer inteligente. Que tú tampoco lo eres. Pero... O sea, me estás llamando tonta. Sí. O sea, no, 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 cariño. Una tía tonta era Alicia. Alicia. Que estaba más buena que tú, sí, pero era tonta. Y luego está Lucía, que también está más buena que tú y es más lista. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que te gusta Lucía? Que no, que son ejemplos para que vean los diferentes tipos de mujeres que hay. Tú eres casi lista y casi guapa. O sea, del montón... del montón bueno. Yo creo que me he explicado bien, ¿no? ¡Vicenta! ¿Qué pasa? La policía. ¡Ay! ¡Mi Kevin! ¡Juan! ¡Juan! ¡Ya lo he oído! ¡Ay! ¡Qué follón! ¡Corre, corre! ¡Ponlo en el cubo! ¡Pero qué dice! ¡Se ha vuelto loca! Muy buenas. Estamos buscando un bebé que ha desaparecido. Pues no sabía nada. ¿Le importa si echamos un vistazo? No, no, por favor. Pase, pase. Hola, buenas. Doña Concha, que se le va a caer. ¡Si es que es usted muy torpe! Tranquilos, tranquilos. ¡Que yo he pescado truchas en Salamanca! ¡Bájelo! Esto del abandono de bebés es un problema, ¿eh? Con la de gente que hay esperando para adoptar. Y cuando dejen a los gays, la cosa se va a multiplicar ya. Perdón un momento. Eso es la cocina. ¿Qué pasa? ¿Tienen hambre? Si quieren les hago una tortilla, que me salen riquísimas. ¡Bájemelo! ¡Bájemelo! ¡Bájelo! ¡Bájemelo! 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 ¡Bájemelo!